El Evangelio de San Mateo, capítulo V, versículos 17 a 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hay personas que siempre están buscando el mínimo dar lo mínimo del tiempo dar lo mínimo de los bienes siempre lo mínimo siempre recordando lo que hay que dar lo que hay que hacer Si me piden media hora yo trato de que sean 15 Si me piden que dé algo yo doy la mitad Estoy siempre tratando de recortar de quitar O sea, no soy amigo de la plenitud y Jesús es el amigo de lo pleno de la plenitud de darnos todo y darlos todo Nuestra vida debe estar tan disponible a dar siempre el tiempo a dar siempre lo que yo tengo a dar siempre pero no lo peor o no lo que ya está dañado o no el mínimo sino tratando de dar siempre lo pleno dar a plenitud y algo que podemos dar a plenitud y que todos tenemos la capacidad de hacerlo es el amor amar a plenitud amar a plenitud a Dios alabándolo siempre y en todas partes amar a plenitud tu familia laborando con gusto por ella tratando de ir adelante siempre, siempre tratando siempre de darlo todo tratando siempre de expresarlo todo tratando siempre de ir hasta lo último con deseos y con el ansia de hacerlo siempre lo mejor Así lo decía algún tenista internacional que siempre lo da todo cuando sale a su cancha porque él decía haya mucha gente o poca sea un jugador muy reconocido o iniciante yo lo doy todo porque creo que debo dar a plenitud mi vida para poder estar muy satisfecho de vivir demos plenitud démoslo todo demos con amor y entusiasmo que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén